Música Municipio Matanzas Taimí Martínez Naranjo Edad 35 años Nivel escolar superior Ocupación Directora General del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez Desarrolló una intensa actividad estudiantil en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas Donde se graduó con título de oro Cumplió misión internacionalista en áreas de difícil acceso de la República Bolivariana de Venezuela En el año 2015 le fue otorgada la especialidad de cirugía general Y comenzó la residencia graduándose como especialista en el año 2019 Durante el periodo de pandemia asumió la dirección del Hospital Provincial Faustino Pérez Etapa en la que logró una gestión eficiente de la asistencia médica Durante este periodo asumió el enfrentamiento de las crisis epidemiológicas de la COVID-19 El dengue, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas Con la labor desplegada hizo merecedor a su colectivo de la bandera Proeza Laboral Por su trayectoria en el sector y su incondicionalidad Fue propuesta como precandidata a diputada por los plenos de las organizaciones de masas Municipio Cárdenas, Alex Nodarse Pedroso, edad 33 años Nivel escolar superior, ocupación viceintendente de la economía del CAM en Cárdenas Se gradúa de ingeniero mecánico en el 2014 Es ubicado en la empresa industrial ferroviaria José Valdés Reyes Y ante sus virtudes naturales como trabajador y dirigente Comienzan a promoverlo para los cargos de especialista mecánico en la dirección de desarrollo Por sus méritos y excelentes relaciones con la comunidad Es electo delegado de la circunstición 62 en su 18º periodo de mandato Motivo de interés ha sido su continua superación de cuadro En diplomados de administración de empresa en China De técnicas de dirección en la Escuela de Preparación del Ministerio de Industria Y de Preparación como Reserva del Grupo de la Industria Sidero Mecánica En reconocimiento a su destacada trayectoria Fue propuesto como precandidato a diputado por los plenos de las organizaciones de masas ¡Suscríbete al canal!